¡Suscríbete al canal! Ni el Piedritas, bueno guardando, he estado farmeando Piedritas para llegar a 1000 porque tenía bastante curiosidad de si había alguna diferencia entre el Single y la otra tirada de Summon que son de 1000 Y bueno aquí tengo a Neko para darme suerte, hola Neko Bueno vamos a darle al Summon Tenemos el Single Summon y el Repeat Summon, es para mi algo nuevo, no tenemos Featured ni Event Es el Prelease, pero quiero ver como se va a ver, quedan 15 horas para que acabe la Beta Posiblemente esto lo estoy subiendo en lunes, así que bueno a ver que tal se ve Quería dejar así un vídeo del primer, mi primer Repeat Summon en Dragon Ball Legends A ver que me sale, tendré suerte, no tendré suerte No sé realmente, bueno sé que solo salen estos 3 pero no sé si saldrán alguno más Yo he visto por Twitter que hay gente que le ha tocado Saibamans y cosas así Pero a mi por suerte los Single Summon me han tocado tanto Goku como Freezer y Vegeta Así que no sé, he tenido mucha suerte Neko, a ver si me da suerte, dale un besito al dedo Repeat Summon, vamos a subir un poquito el Levolumen ¿Quieres tirar mil piedras? Se requieren mil piedras, mil Crono Crystals Tienes mil doce eh, te quedarás con doce ¿Estás seguro? Estoy seguro, me lo van a quitar, en 15 horas nos van a quitar todo Así que bueno, esto es más por el Jajas, por probar el jugo De momento, hemos visto una nave detrás pasar, eso yo no me había dado cuenta Me ha parecido bastante curioso, lo de la nave Y bueno Hace como un ruidito Molaría que el Kamehame ganara Pues pierde el Kamehame, vaya Me va a tocar basurita O no O sí Mira, un Saibaman ¿Qué más? Otro Saibaman, sí, pero mira, ahora dos Saibamans No lo tenía eh Nappa, tampoco lo tenía, guay Yamcha, este sí lo tenía Otro Nappa Jope, eh, ahora otro Yamcha Se ve un crack Estos Saibaman, no me va a tocar una basura eh Vaya mil piedras, oh, Goku, bien Otro Goku, venga, otro Goku Otro Yamcha El último, un Freezer Bueno, no está mal Veis como se van mejorando los personajes De acuerdo Limit Break De Saibaman Mejora sus estatus Limit Break de Nappa Limit Break de Yamcha Dos estrellas No está mal Y Limit Break de Freezer No está nada mal Yo bastante contento A ver mañana en el Single Summon Que es lo que me toca Estaría bien que me tocara otro Goku Porque así le sumaría Otras 100 Que harían que hiciera Limit Break De este personaje Pero bueno Lo tengo a casi, casi Veis que le quedan 100 Aquí lo tengo Y no está nada mal Pues bueno, Saiyans Bueno, es lo que ha tocado Bueno, yo contento Tampoco me voy a quejar Eh, me lo van a quitar en 0, Así que me da igual Era por tirar Me ha parecido bastante curioso Que en la cinemática Hemos visto una nave detrás Y... Que Goku perder No sé Si pueden llegar a salir más cosas Esto de cara Cuando tengamos el juego La siguiente beta Que podamos farmear un poco más Eh, al menos con un poco más de cabeza ¿Vale? Porque ahora mismo estamos probando Yo estaba probando todo Como si fuera O sea, como si estuviera dando palos de ciego Digamos Así que tampoco Hasta el último día No he pensado en Coger y digo Vale, voy a farmear piedras Para ver que tal el Repeat Summon este Así que bueno A ver que tal en la siguiente beta Y si no Ya de cara a futuro Veremos a ver Cuantas cinemáticas diferentes 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 Tiene este juego Porque ya que el Dokkan Battle Tiene unas cuantas diferentes A ver si esta tiene alguna especial Digamos que por ejemplo La de Shenron En el Dokkan Battle aquí Pues imaginaos que Goku Se transforma en Super Saiyan Y lo revienta Molaría Molaría bastante A mi me gustaría Algo que decir Neko Me explico muy bien No Neko Gracias Neko De nada Pues bueno Si hayan os dadle like Comentate abajo Que tal os ha parecido Cual ha sido vuestra carta favorita Decidme que si Que ha sido vuestro dios Yansha Compartidlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!